Hace unos momentos localizaron un cadáver con impactos de bala en el camino a San Felipe Teotlalcingo. Los policías acordonan el lugar donde fue localizado un cadáver de un hombre, es masculino, en la vialidad, o sea en el camino a San Felipe Teotlalcingo. El cuerpo del oxiso presenta impactos de bala. Mediante una llamada de emergencia de manera anónima, llamaron para comunicar de emergencia y solicitaron el apoyo de los policías pidiendo apoyo ya que decían que había una persona lesionada en el camino a San Felipe Teotlalcingo y que necesitaban una ambulancia. Inmediatamente llegaron los policías y al llegar al lugar confirmaron que el cuerpo ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada hace unos momentos por los uniformados. Asimismo se percataron de las lesiones de arma de fuego y las heridas estaban percutidas en la parte de la cabeza y del tórax. Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona fallecida y se desconoce de los familiares. Esto es camino a San Felipe Teotlalcingo el día de hoy, miércoles 14 de diciembre. Cabe señalar que fue necesario que intervinieran el peritaje de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver, ya que en el lugar fueron localizados los cartuchos percutidos, por lo que es probable que hoy el fallecido fue ultimado en el lugar donde fue localizado. Si deseas estar informado de lo que sucede en San Martín Texmelucan y sus 11 Juntas Auxiliares, te invito a suscribirte a este canal de YouTube. Suscríbete a este canal de YouTube para estar informado de lo que sucede en San Martín Texmelucan y sus 11 Juntas Auxiliares. Que tengas una excelente tarde.